Y yo soy maldita Ponle palacios La estoy calentando Si la estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Y yo soy maldita Desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba La temperatura Hola Hola, baby La temperatura Pa' que suba, suba La temperatura Pégate a mi cuerpo Que con tu cintura se ajusta Cállate y no me hagan preguntas Si ese pelo lacio Es a dos mesitos de gimnasio Me tiene volando en el espacio ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Y juro que esta noche Que soy bala de mi cama Estás en ese punto a ti Sí, amor Ese pelo lacio Y hoy es a dos mesitos de gimnasio Y juro que esta noche Te estoy bailando Y mi cama está Su amanecer junto a ti Su amanecer junto a ti, baby La estoy calentando Si la estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba La temperatura La temperatura La temperatura La temperatura So wake me up When it's all over When I'm wiser And I'm older On this time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!